Vamos turnando a veces como nos toca si somos de locales, si somos de visitantes. ¿Siempre en Paraná? No, a veces en Santa Fe. También en Santa Fe. Es un tema a veces al cambiar, tipo pasar del pasto, cuando yo llegué jugaba en pasto y llegué a un sintético con agua que se me recomplicó todo porque la boche era más rápida. Claro, se hace más rápido el juego, por eso tiene agua, ¿no? Sí, es más rápido que el de arena. Bien, ahora en el torneo de dos orillas quedamos cuartas, nos fue bastante bien. El fin del sábado jugamos con Colón de San Justo, que ganamos 3 a 0 justo. Es re lindo ir en colectivo con las chicas, viajar, nos cagamos de risa, es muy lindo. ¿Cómo va la escuela? Bien, bastante bien, se me complica un poco bastante por el tema de las materias y que es una escuela técnica. Eso sí, amo la escuela, me encanta. Ah, mirá, ¿escuela técnica vas? Sí, voy a la escuela técnica. ¿Y por qué elegiste la escuela técnica? Más que nada por los talleres. A veces me toca faltar a prácticas y eso por el simple hecho de que me tengo que poner a estudiar a veces, pero no, también me gusta ir a la escuela, me lloro bien con mis compañeros. A veces sí es agotador, es pesado llevarlo porque... Por ejemplo, un día de práctica, me decís, ¿a qué hora salís de crepo? Y apenas salgo a la escuela, a veces me tengo que retirar antes, tenemos que salir tipo 5, 5 y media, porque si ya salgo a las 6 y 10, que salgo todos los días mayormente, llego tarde, llego bien justo. ¿Y cuánto tenés de entrenamiento, hora y media por lo menos? No, tenemos una hora de físico y tenemos una hora de técnico. O sea, dos horas. Son dos horas, pero yo siempre me quedo hasta... yo practico con la 19 y con la reserva, también llegamos acá... ¿Agotada? Sí. ¿Con hambre, con frío, con sueño? No, con hambre no tanto porque ya comemos en el club, me baño en el club con tal de llegar acá y acostarse porque llegamos tipo 12 siempre y al otro día hay que levantarse vuelta temprano y arrancar de vuelta. Hockey yo es lo que me hace feliz a mí, ¿me entendés? Porque es el deporte que hago desde los 5 y nunca lo dejé, a comparación de otras chicas que hacen un montón de deportes, dejan, vuelven man, yo nunca dejé el hockey. Y a mí el sueño que siempre que me preguntan es llegar a jugar en un país de Europa, en un equipo de Europa y llegar a jugar en Las Leonas, obviamente, que es el sueño de toda mina que juega el hockey. Sí, ese sería el mayor sueño. Sí, y ahora el jueves tenemos una clínica médica con el Chapa Retey. Oh, Chapa Retey, qué buena experiencia. ¿A dónde va a ser esto? Ahí en Paraná, en el club vamos a tener... ¿El jueves? Sí, este jueves. ¿A qué hora? A las 3. 3 de la tarde, mirá qué bueno, qué bueno. Así que estamos, estoy re contenta por eso porque es una oportunidad hermosa. Bueno, y actualmente el campeonato les va bien entonces, me dijiste. Sí, íbamos re bien. Después con el club de Huracán quedamos segundas por un problema que hubo en el planilleo, pero re bien también. ¿Te enfrentaste alguna vez con la chica cultural o no? Sí, acá en el año pasado, cuando estábamos jugando en Pasto todavía, cuando las chicas no se pusieron a jugar también ahí en Paraná. Sí, acá en el año pasado, cuando las chicas no se pusieron a jugar también en Paraná.